¡A ver, más fuerte! Ahí está, me gusta. Ese grito de las chicas. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos. A ver todos juntos. Las manitos arriba, todos juntos. Aquí está el más romántico del país para todos. ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Riva! ¡Matioli! 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 Y esto me pasa desde que no estás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Y te necesito como de respirar Y te preocupas si no vuelves y que acabará mi vida Si el tema termina después te tengo que procesar Este hueque que reemplazas a la sangre de mis penas Y este humo de cigarro que me está haciendo chorar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Y esto me pasa desde que no estás Para que escuche el país Para que lo disfrute la Argentina Y para todos ustedes claro que han venido a participar de esta grabación en vivo Aquí está el más romántico Dice así de esta manera Tu mujer 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 Sin quererte Sin quererte Sin quererte Sin quererte Sin quererte Sin quererte Tu mujer Tu mujer Tu mujer Sin quererte Sin quererte Sin quererte Sin quererte Sin quererte Si tú Sin quererte 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 Y me dejas en compañía que solamente en manos del alcohol Si tú me vas, si tú me vas Y de no saber amar, de tener la miedo al amor También te llevarás contigo mi último aliento Porque un beso me darás, en mi última voluntad Antes de morir Y me dejas en compañía que solamente en manos del alcohol Y de no saber amar, de tener la miedo al amor También te llevarás contigo mi último aliento Porque un beso me darás, en mi última voluntad Y me dejas en compañía que solamente en manos del alcohol Quiero agradecerles con mucho cariño Próximo tema dice así Gracias, gracias Gracias por volver Leo dice así Con las manitas arriba a todos Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por atender No habría podido vivir un día más sin ti No habría podido vivir un día más sin ti No habría podido vivir un día más sin ti Gracias por atender A ver No habría podido vivir un día más sin ti No habría podido vivir un día más sin ti No habría podido vivir un día más sin ti Pero verás No habría podido vivir un día más sin ti No habría podido vivir un día más sin ti Y me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer Y me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer ¡Ay amor! Saberás que estás conmigo Te amaremos el cuerpo, la mente y el corazón Que no te entregué ayer ¡Ay sí! Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho por el remordimiento Haces un tormento de verte engañado así Tú no te pareces sufrir Mujer divina Ángel del amor Una y otra vez Te agradezco a Dios por tener aquí conmigo Sé tan divino Sé tan divino que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca podía perdonar Pero verás Pero verás Quizás no supirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer ¡Ay amor! ¡Ay amor! Tienes todo lo que alza por nosotros Claro Y justamente Agradecer con esto que es realmente Algo que queda entre ustedes y nosotros Entre Leo principalmente Chicas Es un secreto Entre Leo y ustedes Porque estos son los secretos de mi almohada ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Oye! Lo que no eres que nunca Me extraño más que antes La siento como siempre Aunque estamos distantes La veo más hermosa La noto que ha cambiado Y es una mujer amadurada ¡Viva San Diego! Y no me ha olvidado Todo su cuerpo Recorrido con mis manos Y no se compara Con otro es nada Ya conoces Los secretos de mi almohada Ya conoces Lo que me gusta Y más la quiero Y que perdonen a aquellas Que tuvieron Una aventura tan linda Conmigo ¡Hay amor! Con el amor de Dios En este contacto Con el pueblo del país De aventuras montones Con señoras y menores Muchos sueños Pero nunca Como vos En algunas He vivido el mal De un marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú ¡Contigo me gusta! 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 La que nunca se olvida Que este pasantiempo Se pasa la vida ¡Contigo me gusta! Siempre te amaré Siempre te amaré Un rengado para esas chicas Que nos hacen sufrir Que nos hacen sonar A las tromposas A las tromposas y mentirosas Con las manitos arriba Comienza de esta manera El más romántico Ligo, Ligo, Ligo Ligo Ligo, chicas Y tramposas Y me da la mentirosa Y del amor a la tramposa Y cuando siempre al amor Y mis cariños Y cuando siempre al amor Y cuando siempre al amor Ligo, Ligo Ligo, Ligo Ligo, Ligo 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 Y se ve mucho más que eso Ligo, Ligo 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 La aventurera de mi negocio Que se ve mucho más que yo Condenado a la locura De morir a tu alma a llorar Quisiera enamorarte a mi manera Y con mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor ¡Ay, amor! No puedes ocultar que sores tu porrón De que volvió a pasar y no vino otra vez Según tu mirada Por adentro estás vacía No deja que se humbre Tú tienes que saber Él juega con tu amor Y tienes que temer Sé que no es fuego para vos Tienes que hacerte fiel Se borla en su luce Ya tienes que saber Que fiel es tu mujer A ver ¿Cómo lo dice? ¡Soy, soy, soy, soy! No hay cualquiera que reemplaza en la cama a la mujer Y está en su corazón Y aunque te duele solo eres para él ¡Va a pasar tiempo! Y un juguete subida a un alante Y anda escondida ¡Va a pasar tiempo! ¡Va a pasar tiempo! ¡Los צoros! ¡Ahí está! Así se hace, estamos grabando en vivo este compacto que bueno, antes ni lo había visto, porque están a la venta en todo el país Los encendedores prendidos así Las panitos tocando el cielo, se baja Se bajan las luces porque es un homenaje A nuestros dos amigos A Darío Y por cierto al flanco Es imposible volar al cielo Es conmigo que estar Llorando Volando Recordando lo que La mano está en todo mundo Pero tú sabes que jamás Se podrás romper Las noches para veces quizás no volverán Y preguntas a Dios ¿Por qué te lo tuvo que llevar? ¡Ey! ¡Y por cierto al flanco! Esos falsos momentos Que quiero recuperar Pero es imposible volar hasta el cielo Y nunca podrás olvidar Lo que hizo con tu cuerpo Y dices que aquí en la tierra Si no hay nada ni nadie Que puede importarte Este domingo ya estarás Llorando Bajo el amor ¡Qué así es el amor! ¡Suscríbete! El mazo nico otra vez Pensaste en quererse estar ¿Hacia dónde iré estar? Para seguir con esa hora que era linda verdad Tus amigas están tratando de hacerte olvidar Por algún otro amor Pero tú sabes que jamás podrás comparar Mientras muchas tardes esas quizás no volverán Te preguntas adiós, ¿por qué no hay tu boca y se va? No hay tu corazón, no hay tu corazón Te quiero recuperar, pero es imposible volar hasta el cielo Y nunca podrás olvidar, lo que hizo el mundo por amor Y dices que hay en la tierra, no hay nada ni nadie que puede importarte Es tu miedo que estás, llorando Los aplausos para el más romántico Que ha demostrado una vez más El romántico, el auténtico en todo el país Se llama... ¡Leo! Vamos a cantar ese tema que sin duda no es un éxito Lo ha cantado Leo y esto forma parte de los éxitos más escuchados De Leo Mattioli, cómo no, de su paso Por este consagrado éxito Cada vez... ¡Epa! Cada vez te quiero más Mandamos todos juntos Haciendo palmas todos, a ver... ¡Epa! 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 Cada vez te quiero más Y no me importa lo que sé Que estoy loco me dirán Justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más Y no me importa lo que sé Te necesito como sos ¡Sóla, pura, grande! Y me haces bien Cuando estás muy cerca Te llenas el cuerpo de ganas Y me gritas bajo esa abrazada que cubra gastar Y así tienes Siempre tu presencia Jugar el papel del amante Alguien, alquien, alquien, al distante Un ratito no más ¡Ay, tu cariño a todos! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver lo que dice! ¡Ay, por qué! Le decimos salido ¡Vamos! Cada vez te quiero más Y no me importa lo que sé Que estoy loco me dirán No me importa lo que sé Cada vez te quiero más Y no me importa lo que sé Te necesito como sos ¡Sóla, pura, me hace bien! ¡Ay! Y tu locura me hace bien Me haces bien Me haces bien No me importa lo que sé No me importa lo que sé No me importa lo que sé Siempre siempre me sientes Por eso es disimular Que no me quieres Y que seguimos siendo Una pareja Por eso es donde se les De vergüenza Pues eso ha fracasado A mi culpa Y que duermes dormido Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido Disimular Más no solo por eso Y que me han de los dos Los momentos de ella Se canso de esperar Al acostar en la cama Tú llegaste muy tarde Desde esa dormida Otra vez que se queda Otra vez Otra vez que la madre La vida Se canso de esperar Esa noche soñada Y de portarse la piel Otra vez que se queda Sin nada Siento un cuerpo que se ama Con nada Con nada Porque ella necesita Porque ella necesita Que duermas en su cama Que se deseen su mesa Y que sueñes en su amor Porque ella necesita Que su base en su cuerpo Y que mames y la beses Se canso de esperar La costa de la cama Otra vez que se queda Con ganas Porque el resto de la madre La vida Se canso de esperar La costa de la cama El aplauso Bien fuerte que se sienta El país todo completo Lo vive El país completo Canta claro Un aplauso para un colega De radio Bueno, él ha insistido Siempre En nuestra música Y ha creído Como tantos colegas En todo el país De que nuestra música Es la auténtica ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Es un placer enorme Estar aquí Y realmente Estoy Contentísimo De haberle puesto El León Santa Pesino Y creo que me quedó chico Un fuerte aplauso Para el más romántico Para el León Que ruge Más fuerte Leo Lo mejor Y para todos los músicos Muchas gracias Por invitarme Y las palmas Porque sigue la fiesta Sigue Con las palmas Con las palmas Porque suena El León Santa Pesino Y te canta Y te dice Después de ti Y te voy a extrañar Y te voy a extrañar Alguien que pueda acabar conmigo Hasta que me lo acaba rendido Mi cuerpo respirante Y mi pecho agitado Porque después de ti No pido ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Y se puede hacer Y se puede hacer Y se me vola el camino Y son bien pesados Y tan solo contigo A ver Estoy 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 Te voy a extrañar, te voy a extrañar ¿Por qué? Será que pienso ir a seguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta que me la estaba recorrido Mi cuerpo respirando y mi pecho quitado Porque después de ti No me da ganas de seguir Y en menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Si yo tenía fechado, déjalo contigo Se va a elegir No queda nada Solo me queda decirles Y se arrepentirá No, no, no Y se arrepentirá Y se arrepentirá Y se arrepentirá Y se arrepentirá Y cómo puedo hacerle entender Que nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Y se arrepentirá Y se arrepentirá Como el espíritu de por los dos Nada sin Dios Que un gran amante Quiero saber dónde se la llevó Que no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se olvidó Que no estuvo Para siempre Y no volverá Es que seguro se encuentra Algún otro amor Y ya no nos quiere Dice que es un gran querer, no se olvida Y leo a los pelis que es un gran querer ¡O no! ¡Encerito a las chicas! Lo siento Que solo tengo que hacer reír Y me debilí Y todo eso que no puedo pedir ¿Por qué ya estás? Y yo te extraño cada día más Quiero saber Si te cuesta sin pensar Me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir Por alguien como tú que no sabe amarte fácil Despierta por otro amor Pero mi cuerpo Necesita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mentira? Un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Por lo mucho que te amé aquí Si se llama así Y a más de a uno le peguen el ojo Con él no soportás Y a Kuki Para vos Kuki Con él no soportás Las manitos arriba Todos Y a más de a uno le peguen el ojo Y a más de a uno le peguen el ojo Y a más de a uno le peguen el ojo Y a más de a uno le peguen el ojo Y a más de a uno le peguen el ojo Y a más de a uno le peguen el ojo Y a más de a uno le peguen el ojo Con esto no soportas, te levantas y te vas a bañar No quieres más, que contigo ahora seré el amor Que no sabes cómo ser, que sé que quieres volver A estar aquí conmigo, sentirte mojar Y sentirte mojar Si volvieras nunca podría dejarte imaginar Lo que hiciste con ese hombre seguro sin pensar Te olvidaste del amor, por solo probar Una estúpida locura que te ensayó mal Le cuento que extrañas mis besos y mi forma de amar Mis huevos se le apagaron las luces queriéndote encontrar Te preguntaste que con mis manos El filo de mis labios se hacía vibrar ¿Por qué? Te levantas y te vas a bañar No quieres más, que contigo ahora seré el amor Y hoy no sabes cómo ser, que sé que quieres volver A estar aquí conmigo, sentirte mojar Y sentirte mojar Y sentirte mojar El aplauso, el aplauso A ver ese aplauso, Leo, todo junto El momento más romántico llega en esta noche Donde bueno, el artista canta Y las chicas gritan Y el artista habla con sus palabras, sus manos Y dice, a las chicas, claro Nunca, pero nunca Nunca me faltes Bien romántico Comienza Comienza así De esta manera Con las manitos arriba El grito de las chicas Esta noche a ti soy Amor A mi amor A mi amor A decirte Que día miedo Siempre en azcambar A este momento Y pedirte Amor Dime qué harías sin tus besos, sin tu hermoso cuerpo Y siento que mi corazón, querrá salir de mi pecho Para serte, siempre te seré Es que es tan lindo, es que es tan lindo saber Saber que eres solo mía Si lo pidieras amor La vida me quedaría Porque te quiero Nunca me faltes Amor, dime qué harías sin tus besos, sin tu hermoso cuerpo Siento que mi corazón, querrá salir de mi pecho Para seguirte, si intentas irte Permiso Es que es tan lindo Es que es tan lindo este amor Es tan bonito quererte Tan solo con pestañe Tan solo con pestañe Me da miedo Me da miedo Me da miedo Perderte 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 Un aplauso Bien fuerte, ahí está ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, 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 que no vamos a ir Gracias, bueno, a todas las banderas A todos los fans, club A toda la gente que ha venido a distintas partes No para mentejar este evento Vamos a ir al próximo tema Le pido a Dios, dice Comienza de esta manera Y de esta manera Los comenzamos a despedir Desde y con Panto Lo mejor del año de Leo, 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 Leo Mattioli ¿Cómo voy para explicarle Todo ese sol estar De que Dios ¿Cómo voy para explicarle Si quizás el rey Solo es con su madre Esa gota de sangre Que salió de mi boca No era un caramelo Esta puta enfermedad Que me está consumiendo Por dentro ese tiempo ¿Cómo voy para explicarle Si quizás el rey No es un caramelo ¿Cómo voy para explicarle? ¿Cómo voy para explicarle? No sé si quizás el rey No sé si quizás el rey No sé si quizás el rey Un padre más joven, si tengo que marchar Me encantaré de este cielo y como de esa bájaré Agariciar sus cabellos, solo le pido adiós ¿Cómo hago para mentiras que quizás no vuelva de este viaje? De este viaje que tiene mi loco en mi oficio de cantando Hoy estoy preparado, puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Quiero quedarme con esos promesos de estar Un padre más joven, si tengo que marchar Me encantaré de este cielo y como de esa bájaré Agariciar sus cabellos, les pido a ustedes Y a este hermoso Dios que nos acompaña día a día Muchas, pero muchas gracias por el cariño Volveremos a encontrarnos cuando digamos de vuelta Y solo le pido adiós Muchas gracias de corazón y que Dios nos bendiga Y así nos vamos Es el final de esta innovación para todos ustedes Gracias a todos Gracias Marcelo Gracias Orfeo Gracias Marcelito Gracias Claudio Gracias Fabián Gracias Marcelo Gracias Lobo Morongo Y a todos gracias Hasta aquí el recital en vivo Gracias Juanjo Y a todos ustedes y ese aplauso para el final Final, final Chau chicos Hasta pronto Y gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.